Plan Sierra es el proyecto que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental más importante del país. Existía un 22% de cobertura de bosque cuando comenzó Plan Sierra. Y a la fecha, en el 2009, teníamos un 38.5%. Y de ahí para acá continuamos plantando anualmente, con el apoyo de los lugareños, unas 15.000 tareas por año. Y la meta es que a partir de este año siguiente estemos plantando 25.000 tareas cada año. La población serrana ha pasado de ser conuqueros a ser cibicultores. Y los cafetaleros ya están manejando el café con mejor tecnología que anteriormente. Un apoyo permanente que desde el año 99 el Banco Popular Dominicano le da a Plan Sierra. Que es importante el aporte económico que anualmente recibe Plan Sierra. Pero quizás mucho más importante es el apoyo con la presencia de su directivo, de sus empleados, acompañándonos en jornadas de reforetación, donde no se está reforetando por reforetar, sino estableciendo plantación. La cobertura boscosa bajó en el año 78 a un 22%. Un 40 y pico, en un estudio que hicimos en el año 80, estaba por debajo de los límites de pobreza crítica. Y antes del suelo ecológico había que producir un cambio, que consiste en que los suelos se usen sin conflicto. Se usen de una forma adecuada. Se usen como manda Dios, porque donde el suelo tiene vocación para sembrar café, ahí lo que hay que sembrar es café. Para que la sierra pueda cumplir con su misión de producir agua limpia y con regularidad. Las condiciones de vida de la población serrana han cambiado. Pero en definitiva, quien se beneficia, yo diría en un 90% de que la sierra produzca agua, es el valle. En el Banco Popular, MAKER, empresa socialmente responsable, es una empresa con conciencia social. Inclusive, fue un contrato, un acuerdo, una alianza para los primeros 10 años. Y sin pedírselo, renovó ese acuerdo. Tanto con las alianzas de reforzación, como con el aporte económico de cada año. O sea que eso, diría, va más allá que ser responsable socialmente. Y si todas las empresas grandes del país hicieran eso, las montañas del país estuvieran todas cubiertas de bosque. Si el Plan Sierra no hubiese existido, la presa de Tavera y el Complejo Vaho estuvieran totalmente sedimentados. Ya no hubiera presa. ¿Qué sería de la producción de energía hidroeléctrica? ¿Cuántos barriles de petróleo tendríamos que estar comprando en este momento, que está caro, si la sierra no se hubiese conservado? ¿Qué sería del país, dentro de 40 años, si no existiera una sierra cubierta de bosque y de café? Pero esa agua es como la sangre del cuerpo humano. Y así también, esa agua que manda la sierra para Santiago, para Mao, para Moca, es el agua que le da vida a esos pueblos. Ahora, donde hay más conciencia de esa necesidad es en la población serrana, donde ya usted aquí no ve fuego. Yo también no veo con la tumba y quema. Ya usted ve la gente que está cuidando el bosque. Pero falta mucha conciencia en la población a nivel nacional de lo que ellos representan. Porque es lo que se hace que se reforzca emotivamente a veces, pero no se establece implantación. En los próximos 20 años esperamos haber cumplido con la meta de que la sierra esté reordenada en la parte socioeconómica y que esté reordenada ecológicamente como Dios manda. Donde ya entonces podía existir un plancija pequeñito, no para ordenar, sino simplemente para vigilar que lo que se hizo no vuelva para atrás.